Mira la mala La mala ¿Qué van a decir allí en el video? No, no se queja No, 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 no se queja No le eches a ver que están medio patudas No estás que van a decir que también en el video Allá mira la risa La risa No, ya no, porque no voy a hablar ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? 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 ¿Qualquiera ha hecho? Canten cualquier ¿Quién la van a cantar? Empiecen, pues. ¿Cómo hay? Cuando estaban pequeñas. ¿La gallinita? ¿Esa? La gallinita Está bueno, está bueno que digas eso, está bueno Esta vez era otra de Rigo Esa canción te va a cantar de Gabriel Ah, sí, hablando del tío Gabriel No me da miedo No me da miedo Vivo el tiempo pasar Y el invierno llegar Todo lejos a ti Si tu amor no es mi nieve Esa llamada No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír Mañana voy a ver el video y se van a reír Miren las tiras Tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan de una copa y muchas mal Que me sirvan de una copa y muchas mal Que me sirvan de una copa y muchas mal que me pienso seriamente emborrachada, me cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, y cantaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios llena de la noche que mi amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi distesa, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque Dios no lo quisiera, voy a morir de mi amor. ¡Ahhh! La violanda del río. Es la lucha de ella. No, usted la vi quitar. No le digas que se va a subir a la mesa. ¡A ver, a la río, con dos hombres a la río que quitan las copias. Sí, hay que apartar. A escuchar el triste avión que sea tu rey que habla. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso y un cachito de tu perro. De mi no te lleves nada. Yo soy tuyo y solo tuyo. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Ya viste, parecíamos las hermanitas de su mundo. Pero el corazón. ¡Reigual! ¡Reigual de gorda! Hola, hermanita. ¡Reigual de gorda! ¡Reigual de gorda! ¡Reigual de gorda! ¡Type! ¡Que ya no está. ¡No vas a contratar! ¡No vas a contratar! Mañana le va a decir pati. Y esas son nuestras pillas. ¡Esa es ri gezeguk. Esa es muy buena. ¡Reigual deenez! ¿Vas a decir la broma de gorda? La ambulabronca que anda en el potero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!